El Partido Encuentro Social PES anunció que buscará que Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de Kiko en la serie de televisión El Chavo del Octavo, sea postulado como candidato del partido en Querétaro. La dirigencia nacional del PES dijo que se encuentren pláticas con Villagrán para que se incorpore al partido como candidato en las elecciones del próximo 7 de junio, pero no reveló para qué cargo público. En las elecciones del 7 de junio se renovará al gobernador de Querétaro, así como a 30 diputados locales y 18 presidentes municipales. Gracias. 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 Gracias.